¿Cómo están familia Agujo? Hoy les traigo un nuevo unboxing de un dinosaurio de Hammond Collection. Vamos a abrirlo juntos. Aquí está. Es el anquilosaurio de Jurassic Park celebrando el 30 aniversario. Recuerden que el 2023 cumple 30 años y están celebrando. Este anquilosaurio lo sacaron de la película Jurassic Park 3. No recuerdo muy bien la escena. Se las estaré poniendo si la encuentro. Creo que sale muy poco en esa película. Pero de ahí fue suficiente para sacar este anquilosaurio de Hammond Collection. Vamos a abrirlo. Y aquí viene, mírenlo. Vamos a liberarlo. Ahí me dio dos. Ahí está. Vamos a liberarlo. Miren cómo viene, cómo se acuesta. Tienen sus patitas. Tienen flexibilidad en las manitas, en los coditos. Tienen igual flexibilidad en las rodillas. Tienen mucho movimiento, como nos acostumbra Hammond Collection, la cabeza. Y, miren, esta carita abre su boquita. Vean el acabado de los ojitos y de la boquita. Tienen hasta su lengüita ahí. Está muy bien hecha esta figura. Las espinas. Y veamos la cola. ¿Qué tal viene? ¿Qué tal viene? A ver, aquí viene. Está muy bien hecha. Miren cuánta flexibilidad tiene. Está muy bien detallada. Y vamos a ponerla. Esto es muy satisfactorio. Ahí está ya. Vean cuánto movimiento. Es una figura muy bien hecha. Hammond Collection. Siempre nos acostumbra a estos acabados. Incluso se le alcanza a ver como si estuviera sucio entre las escamas. Tiene muy buena pintura, muy buen acabado. Parece una tortuguita. Volteada. A ver, ahora vamos a compararlo con Bumpy Anquilosaurio que salió en el campamento jurásico. serie de Netflix. Tiene su cuernito mal. Así nació. Es mucho más grande. Aunque recuerden que Bumpy era mujer, era hembra. Entonces, por eso puede justificar el tamaño. Lo podemos comparar con con el señor Alan Grant. Y sí, es un buen tamaño de Bumpy. Es una buena figura de Hammond Collection. Este es mi tercer Anquilosaurio. No, mi cuarto Anquilosaurio. Tengo el Anquilosaurio normal de Mattel. Este no es Bumpy. Este es Bumpy. Y este es Bumpy y este es Bumpy de pequeño. Igual con su cuernito chuequito. Nació enfermito. Y tenemos a este de Hammond Collection. Está muy bien hecho. Creo que puede ser una buena familia. ¿Cómo los ven, amigos? Déjenme en los comentarios si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal. Regálenme un like y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto, amigos.